¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de los marcadores de tinta comestible y también les voy a dejar el enlace de la receta para hacer estas galletas. Y si no saben cómo hacer el royal icing también les dejamos el enlace en la cajita de descripción. ¡Hola! ¿Cómo están? Con esta galleta mi mamá les va a enseñar cómo hacer una libreta de matemáticas. Para hacer la libreta vamos a delinear la galleta dejando dos espacios a los lados. Uno para el espiral y el otro va a llevar unas pestañitas de colores. No se olviden acomodar el royal icing con el punzón. Con la letra O vamos a hacer una dona con sprinkles de colores, strawberry flavor. Me gusta usar mis plumones de tinta comestible aprobados por la FDA en casi todo. Con ellos me siento segura a la hora de delinear, aparte que los colores son muy bonitos. Para hacer la dona, si se dieron cuenta, lo utilicé para marcar las ondas. Y bueno, acabo de delinear lo que viene siendo el chocolate. Ahora vamos a dejar secar. Esta va a ser la hoja de una libreta. Delineamos la galleta y la rellenamos con royal icing de consistencia media. La letra A será una manzana. Mientras decoro esta galleta, les cuento que estoy estrenando una mesita giratoria para decorar galletas. En realidad, para este tipo de galletas que son pequeñas, simplifica muchísimo tener una mesita quejía y además que tiene un antiderrapante. Con este corazón vamos a hacer un pizarrón. Y además les vamos a enseñar a hacer el efecto de pizarra en esta galleta. Es importante dejar secar las galletas por completo antes de hacer los detalles finales. Ahora vamos a poner el glaseado de la dona. Acomodamos con el punzón. Y ponemos esprincos de colores. Pintamos la goma del rosado. Ponemos icing en la punta del lápiz y acomodamos con el punzón. Hacemos una de las pestañitas de la libreta. Con la letra K vamos a hacer un sacapuntas. Es importante decorar la galleta por partes. Ahorita estamos haciendo la parte plástica del sacapuntas. Y al rato que esto esté seco, haremos la navajita en dos partes. Y en lo que esperamos que esa línea se seque, vamos a poner un poquito de royal icing en la parte metálica de nuestro lápiz. Continuamos con la navajita. Y mientras dejamos secar, pintamos la punta de nuestro lápiz. Hacemos la segunda pestañita de la libreta. Y terminamos el sacapuntas. La griega es una goma. Hacemos una pestaña más. Y empezamos a dibujar los detalles con los marcadores de tinta comestible aprobados por la FDA. Toda vez que nuestras galletas han secado por completo. Para la libreta, vamos a hacer unas rayitas bien delgaditas con royal icing en color azul pastel. Y dejamos secar por completo. Terminamos de hacer las pestañas. Y escribimos el nombre de una materia en la portada de la libreta. Recientemente acabo de adquirir este matizador dorado. Me encanta, me encanta usarlo. Lo que más me gusta de él es que es aprobado por la FDA. Debemos tomar en cuenta el uso de ingredientes de buena calidad. Y además que sean seguros para el consumo humano en la decoración de nuestras galletas. Es diferente al polvo dorado que dicen que es no tóxico. Siempre debemos de pensar en quiénes son los consumidores de nuestras galletas. En su mayoría son niños. Entonces debemos tener especial cuidado con la calidad y la certificación de este tipo de ingredientes al ser utilizados en nuestras galletas. Y bueno, este matizador es tan fácil de usar como poner un poquito de ese polvo en un pequeño vasito y unas gotitas de alcohol. En este caso estoy utilizando una o dos gotitas de vodka. Una vez listo lo puedo aplicar en el lugar deseado. Puedo aplicarlo una sola vez o dejar secar y darle una segunda mano. Para hacer el efecto de pizarra en nuestra galleta vamos a ocupar solamente un poco de fécula de maíz. Y lo vamos a aplicar con ayuda de una brochita. Para las letras que voy a escribir sobre la galleta con efecto de pizarra estoy utilizando un poquito de royal icing con una consistencia entre líquida y media. Estas mangas pasteleras me gustan mucho porque tú puedes decidir el tamaño de la abertura que le haces en la punta. Puede ser tan fina o tan gruesa como tú la requieras. Y bueno, no queda sino tratar de perder el miedo y atreverse a escribir. Como detalle final haremos una pequeña manzanita en la parte superior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!